¡MÚSICA! Ahí empieza nuestro patriotismo. El amor por nuestra institución, el amor por nuestro municipio, el amor por nuestro departamento y el amor por Colombia. Mis felicitaciones, alumnos que están en el día de hoy, aquí en la institución. Es una demostración de patriotismo, de compromiso. De pronto algunos hoy le hayan quitado la estrategia de no venir a la institución. Falta de patriotismo. Falta de cariño por nuestra institución. Pero ustedes hoy, igual que lo dijo el profe Miguel, son galardonados. Todos están izando el pabellón nacional. Por eso llegaron muy bien presentados. Por eso llegaron con ese cariño inmenso por nuestra institución. 1.815 especies de pájaros. Es la primera en claveles, esmeraldas y guagua. También tiene una gran variedad de palmas y orquídeas con más de 3.500 especies. Además de ser la cuarta en tener más agua dulce. Colombia es un país con diferentes costumbres, creencias y cultura. Por eso tiene diferentes ritmos musicales como curulao, mapalé, cumbia, salsa, vallenato y más. Los deportistas han dejado el nombre del país en alto. Gracias a personajes como Mariana Pajón, Caterin Ibargüen, Nairo Quintana y más, Colombia ahora es reconocido como un país con madera en deporte. La gastronomía del país tiene sabores y texturas diferentes. En cada región, la bandeja paisa, la lechona, carimañola, ajiaco y más platos típicos demuestran la diversidad de cultura de nuestro país. Además de ser uno de los países más alegres. Yo los invito a que cuidemos cada cosa de Colombia y nos sintamos orgullosos de este país a donde vayamos. Gracias. Música Floreba José González Llorente para realizar un cabildo abierto en medio de mucha gente. Llorente dijo que no y fue bastante grosero. Dijo yo no presto nada y menos a montañeros. Con el cabildo se dirigió una junta del gobierno, mandando al pueblo virre derechito para el infierno. Los friolos en el poder quedó la sociedad organizada y se da paso por fin a una nueva granada. Vivimos como arañas en el tejido del rincón materno. Amamos siempre a orillas de la sed. Soñamos allá entre Kashi y Kai, el luna y el sol. En los predios de los espíritus morimos como si siguiéramos vivos. Ahora, lenguaje. Música ¡Susikareirú, tu, wapuchi, sumayuahatkatluirua! Katowna, waja, muy, zayin, tu, zakaura, sujekeru. Sinluin, tu, waka. Música Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía Cantemos, cantemos todos gritos de paz y alegría Vivimos, siempre vivimos a nuestra tierra querida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré La propia tierra querida Cantando, cantando yo viviré La propia tierra querida ¡Vuelta, la vueltica, ven! ¡Vuelta, la vueltica! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vuelta! Colombia te hiciste grande con el furor de tu gloria América entera canta la floración de tu historia Vivemos, siempre vivimos a nuestra patria querida Su suelo es una oración y su suelo y su suelo es una oración y es un canto de la vida Su suelo es una oración y es un canto de la vida Cantando, 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 cantando yo viviré Colombia, tierra querida Colombia, tierra querida Himno de fe y armonía Cantemos, cantemos todo Signo de paz y alegría Vivemos, siempre vivemos A nuestra patria querida Tu suelo es una oración Y es un canto de la vida Tu suelo es una oración Y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Voy a un viaje a la querida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida ¡Es Colombia! ¡Ay, ay, ay! ¡Vale conmigo! ¡Ay, nueva, nueva! ¡Qué rico! Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida ¡Es Colombia! ¡Es Colombia! ¡Es Colombia, papá! ¡Es Colombia! ¡Sí!